No sé si tendrás en tu vida quien te dé cariño como lo hice yo No sé si querrán abrazarte después de amarte como lo hice yo No sé si tendrás quien te dé o que desesperes como lo hice yo No sé si tendrás quien te dé o que te regañe como lo hice yo Tendrás quien te dé cariño como lo hice yo Tendrás quien te dé o que desesperes en cada regreso como lo hice yo No sé si tendrás una pena abrazarte después de amarte como lo hice yo No sé si tendrás quien te dé o que desesperes en cada regreso como lo hice yo No sé si tendrás quien te dé o que desesperes en cada regreso como lo hice yo Tendrás quien te dé o que desesperes en cada regreso Tendrás quien te dé o que desesperes en cada regreso como lo hice yo No sé si tendrás quien te dé o que desesperes en cada regreso como lo hice yo No sé si tendrás quien te dé o que desesperes en cada regreso como lo hice yo No sé si tendrás quien te dé o que desesperes en cada regreso como lo hice yo No sé si tendrás quien te dé o que desesperes en cada regreso como lo hice yo No sé si tendrás quien te dé o que desesperes en cada regreso como lo hice yo